... Necesitamos también oír esas voces que desde fuera nos están diciendo hacia dónde debemos de ir, qué debemos de hacer en esta sociedad del conocimiento, qué papel debe tener la universidad para poder realizar con esa tarea fundamental, que es hacer la vida mejor para toda la ciudadanía. Un programa que pretende poner en valor las capacidades y las fortalezas de nuestra universidad para que sean motor de transformación social junto a las empresas y a las autoridades. Es inoludible, si queremos tener éxito, una apuesta estratégica decidida por educación y por formación. El talento está siendo hoy el activo estratégico de esta nueva era. Ya no es el petróleo ni las materias primas, lo siguen siendo, pero ojo porque el talento está emergiendo como casi lo más importante. Son las personas con talento las que van a ser las protagonistas en esta era digital. La colaboración entre empresas y universidades es un elemento fundamental para que la economía española en particular y la andaluza gane en calidad, gane en capacidad de crecimiento, de generación de riqueza y de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!